Siendo la red de bibliotecas de México la más grande de América Latina, el reto principal al que se enfrenta es el sostenimiento, afirmó María Lourdes López, directora de operación de bibliotecas de México, quien participó en un encuentro en el marco de la 77 edición de la Feria del Libro de Madrid. Yo creo que ese es uno de los principales retos, puesto que no existe dinero suficiente para poder mantener a 7.436 bibliotecas, no hay dinero que alcance, mantenerlas actualizadas, mantener vigentes sus sistemas, tanto de trabajo como incluso la parte del mobiliario. Aseguró que a veces los gobiernos no están tan convencidos de que tienen que mantener esos espacios. Termanentemente tenemos que estar convenciéndolos de la importancia de la biblioteca, tenemos excelentes aliados, ¿quién? La comunidad y sobre todo la gente joven que a través de las redes apoya mucho a sus bibliotecas, precisamente levantando solicitudes, haciendo encuestas. El encuentro de directores de redes de bibliotecas públicas de Latinoamérica, organizado por la Feria del Libro de Madrid con el apoyo de Acción Cultura Española, reúne a representantes de México, Chile, Colombia, Argentina y Perú. En representación de México, María Lourdes López aseguró que el papel del país en el panel fue compartir la experiencia de tener la red más grande de América Latina y el rol protagónico de las bibliotecas públicas como espacios multiculturales, donde no solo se reúnen lectores, también se reúnen autores y editores. De pronto que la biblioteca tenga ese espacio físico para que la gente se encuentre y trate los temas que a ellos les gustan, para nosotros es fundamental. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex. Gracias. 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 Gracias.